Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética. Los últimos tratamientos de avanzada están aquí en Corrientes, en Verte Bien. Vamos a hablar del Skin Boosters, que es otra novedad que hemos traído del Congreso VAS, pero en realidad es una novedad a nivel mundial, es la aplicación de ácido y alurónico. Hoy lo que se pretende es un estiramiento facial sin cirugía de un modo natural. Y a la gente que no le gusta la toxina botulínica o no siquiera aplicar ningún relleno, es una muy buena alternativa como para rejuvenecer esta piel. ¿Efecto lifting? Un efecto lifting que la verdad que se nota aproximadamente a los 15, 17 días de hecha la primera inyección. Estas son inyecciones que se aplican a modo de mesoterapia, de una mesoterapia profunda. El paciente empieza a notar los cambios. En general el protocolo es una primera aplicación, la segunda a los 15 días y la tercera al mes. Teniendo en cuenta que no solamente podemos tratar rostro, se puede tratar rostro, se puede tratar cuello y escote, se puede tratar dorso de manos también, que es otra zona que por ahí envejece. Y la verdad que es una muy buena alternativa a este y alurónico, que lo que hace es devolver la hidratación natural a la piel y producir este estiramiento, este rejuvenecimiento, dándole una vida a la piel realmente increíble. ¿Cuál es el protocolo de mantenimiento? Generalmente cada seis meses el paciente debería aplicarse una jeringa o cada diez meses o una vez al año, dependiendo de la piel del paciente. Tan noble y tan bueno el producto que algunas dermatólogas los mandan o los reenvían a los pacientes al centro de estética para aplicarse pacientes que tienen cáncer de piel, por ejemplo, que quieren reconstituir su piel, vienen con indicación de una aplicación de este ácido hialurónico de reconstitución. ¿Algún cuidado especial lleva? Pos aplicación obviamente como cualquier inyectable, no aplicarse ningún producto, no hacer actividad física ese día, pero prácticamente el paciente sale y su vida normal y esperar a que se empiecen a notar los resultados que realmente a los 15 días yo te puedo asegurar que la piel es otra.